Navidad Marinero, ¿a dónde vas? Deja tus redes y reza, mira a la estrella pasar. Marinero, marinero, hace en tu barca un altar. Marinero, marinero, ¿por qué llegó Navidad? Marinero, marinero, hace en tu barca un altar. Marinero, marinero, ¿por qué llegó Navidad? Noches blancas de hospital, deja del llanto esta noche. El niño está por llegar, caminante, sin hogar. Ven a mi casa esta noche, que mañana Dios dirá. Caminante, caminante, deja tu alforja llenar. Caminante, caminante, porque llegó Navidad. Caminante, caminante, deja tu alforja llenar. Caminante, caminante, porque llegó Navidad. Caminante, caminante, porque llegó Navidad. Caminante, toda la tierra, toda la tierra se alegra y se entristece el amar. Tú que escuchas mi mensaje, haz en tu casa un altar. Deja el odio y ven conmigo, porque llegó Navidad. Tú que escuchas mi mensaje, haz en tu casa un altar. Caminante, deja el odio y ven conmigo, porque llegó Navidad. Y en la misa del gallo los coros desgarran sus cuerdas. Y extasiada ante el Cristo que nace, una madre reza por el hijo, que fuera de casa sentirá tristeza. Y los ojos del hijo de esa noche, llorarán con ella. Deja el odio y ven conmigo, porque llegó Navidad. Deja el odio y ven conmigo. Deja el odio y ven conmigo. Deja el odio y ven conmigo.